¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del IFE en 2021. ¿Todavía es necesario? Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. El gobierno ya adelantó que no otorgará el bono de 10.000 pesos el año próximo. No está incluido en el proyecto de presupuesto. Incluso el IFE 4 no está confirmado para este año. Un informe de una consultora privada analizó el impacto que tendría este seguro de desempleo encubierto en las cuentas públicas en 2021 y planteó su necesidad para los sectores más vulnerables. El costo fiscal de un ingreso familiar de emergencia sería de 145.000 millones de pesos en 2021. Medio punto del Producto Bruto Interno, PBI. Los datos surgen de un informe de la consultora analítica que dirigen Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez, que evalúa el costo social de quitar el IFE en forma total, como prevé el presupuesto 2021. El ministro de Economía Martín Guzmán confirmó que tanto el IFE como el ATP fueron medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia en la economía y en los sectores más castigados. La fuerte caída en el empleo y los salarios, junto al incremento de la pobreza, marcan un límite al desarme completo del gasto social generado durante la pandemia. Básicamente el IFE, apuntó el documento de analítica. La consultora hizo hincapié en varios sectores como el comercio, la hotelería y gastronomía. La construcción, el servicio doméstico y ciertas ramas industriales que verán pospuesta su recuperación más allá de 2021. El Estado deberá seguir acompañándolos para que la adaptación a la nueva normalidad no continúe destruyendo capacidades productivas y el entramado social, analizó. Para Delgado y Álvarez parece poco probable que el gobierno desarme el IFE en 2021 y consideraron que deberá recortar otras partidas, en particular el ambicioso plan de obra pública de 2,2% del PBI. La eventual recuperación de la construcción permitiría absorber solo una porción de los beneficiarios actuales del IFE, advercieron. Para analítica, el dato relevante para analizar la continuidad del bono de 10.000 pesos del IFE es su impacto sobre el índice de pobreza, que alcanzó a 47% de la población durante el segundo trimestre del año, con un ingreso de grupo familiar promedio de 25.800 pesos mensuales. Es claro que el programa es clave para una porción importante de la sociedad y una inyección de gasto que mantiene en modo de subsistencia el consumo doméstico de los más necesitados del país. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.